¡Suscríbete al canal! ¡Ánimo, señores y señores! ¡Don Sanquiero Verde! ¡Recién destetado, señores y señores! ¡Y aquí lo que todavía vamos, ¿eh? ¡Ándale, padrón! ¡Puerta seis, tres haces! ¡Puerta cuatro! ¡Puerta, Rullo! ¡Ánimo, mi gente! ¡Puerta tres, tres! ¡Puerta tres, tres! En la última novedad, en el pie. Cuadra humilde y cuadra... ¡Dale prestación! ¡Ánimo, señores y señores! ¡Don San Diego Verde, recién destetado, señores y señores! ¡Y aquí lo que todavía vamos, eh! ¡Fuerta! 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 Gracias por ver el video.